Les canto a los sonideros del Distrito Federal Les canto a los sonideros del Distrito Federal Los que tocan salsa dura del baile sensacional Los que tocan salsa dura del baile sensacional Pa' todos los sonideros de las calles del sabor Cóndor, la conga y la canga, sin gole y fascinación Pa' todos los sonideros de las calles del sabor Cóndor, la conga y la canga, sin gole y fascinación No olvides Pancho el Tepito, con su baile bien calentito También para el sonamento, ese que te gusta a ti Les canto a los sonideros del Distrito Federal Les canto a los sonideros del Distrito Federal Los que tocan salsa dura del baile sensacional Los que tocan salsa dura del baile sensacional Que bravo el ambiente de los sonideros Que bravo el ambiente de los sonideros Hoy les dedico mi guaracha a todos los sonideros Que bravo el ambiente de los sonideros México lindo y querido, al fin podré conocerte Que bravo el ambiente de los sonideros Vamos al peñón de los baños Que en guagua o en coche yo llego Que bravo el ambiente de los sonideros Quiero ir a Tacubaya y la Merced El mercado y el Distrito entero Que bravo el ambiente de los sonideros Que bravo el ambiente de los sonideros Que bravo el ambiente de los sonido Te traigo México, salsa y dulzura La que los solideros bailan con sabrosura Y yo le canto a los salseros de todos los clubes de bailes Los que te hacen el rancho en la pista para que tu bailes Te traigo México, salsa y dulzura La que los solideros bailan con sabrosura Y yo te traigo México, yo te traigo salsa dura Pachapu y su comparsa canta Rubén Gobert con sabrosura Te traigo México, salsa y dulzura La que los solideros bailan con sabrosura La que los solideros bailan con sabrosura La que los solideros bailan con sabrosura La que los solideros bailan con sabrosura